Amigos, bienvenidos a este nuevo video que con mucho gusto traemos para ti. En Mia's Secret estamos muy contentos de verdad por la gran aceptación que han tenido nuestros DVDs. Hemos recibido muchos comentarios de todos ustedes para que sigamos haciendo más diseños, más aplicaciones y más videos como este. Hemos contestado muchas dudas y hemos recibido muchos comentarios de todos ustedes a través de nuestro sitio en Facebook. Que esto nos permite estar muy cerca de ti y también conocer todas tus inquietudes. Es así como día a día nos mejoramos, nos renovamos e innovamos nuestros productos para tener una mayor gama y seguir creando uñas maravillosas, diseños espectaculares con colores sorprendentes. Queremos agradecerles por su asistencia a nuestros eventos y capacitaciones, en donde hemos conocido cuáles son sus necesidades. Nos han probado y han experimentado con nuestros productos. Junto con mis compañeros hemos recorrido algunos países de Centroamérica y Sudamérica. Y les hemos mostrado que la imaginación no tiene límites para crear, diseñar, experimentar y hacer crecer tu talento. Y es por eso que hemos tomado la decisión de abrir nuestro primer centro de capacitación especializado MIA Secret con sede en la Ciudad de México. Y en este centro de capacitación tú podrás aprender nuestra técnica a mayor profundidad, comprar nuestros productos. Y si vienes del extranjero te vas a llevar la experiencia de conocer la capital del mundo de las uñas en Latinoamérica, aquí en México. Blanca, qué gusto que nuevamente estés con nosotros. El gusto es mío, Ana. Sobre todo, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y seguirnos. Ya estamos en nuestro tercer DVD y queremos platicarles que los dos anteriores han tenido un gran éxito. Y cada vez hay más peticiones de estos videos que con mucho cariño hacemos y traemos para ti. Blanca, nos quedamos con muy buen sabor de boca con los diseños que hiciste en el video anterior. Que platicamos de la colección de MIA Secret. En este video, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues debido a la gran aceptación que hemos tenido con el video anterior y sus comentarios en Facebook, hemos decidido hacer algunos diseños con nuestros esmaltes y gelos. ¿Y qué productos de MIA Secret son los que aplicaremos, Blanca? Vamos a utilizar esmaltes como French Manicure, Storm of Glitter, Gelux y Vitran. Pues comencemos.